hola amigos en esta ocasión estoy en una clase con leo estamos trabajando la obediencia con el caminado con correa que no se mete ante las piernas que no se trase que no se adelante y estamos utilizando el clicker para darle los sentados los quietos y el caminado juntos listo leo estás listo bueno como ya algunos saben cuando escucha el perro el clicker es cuando se le entrega el premio el estímulo para pues tenerlo como como un atractor y que el perro esté fijando su atención en nosotros haya contacto visual muy bien eso es hay perdón que se atraviesa la bolsa vamos junto recuerden que la pierna que tenemos pegada al perro la que manda en el caminado es la que el perro observa y empieza a caminar ahorita está la correa en mi cintura y está caminando junto conmigo estoy abajo cuando él se siente y se queda quieto aplicó yo voy yo voy acuérdense que mientras estemos haciendo los ejercicios puede haber la cantidad de estímulos necesarios cuando no estamos haciendo ejercicios tiene que haber estímulos controlados muy bien chico ahorita no importa si se sienta en frente de mí o se sienta en un lado lo que necesito yo ahorita es que se siente y que se detenga cuando se siente en un lado también va a ser importante porque necesitamos en el caminado que vaya en un costado recuerden que si se para de manos o se detienen sus piernas ustedes nada más no se detengan sigan caminando esto estoy muy bien muy bien junto estoy ya voy ya voy recuerden no siempre va a haber premio el premio también es el estímulo entonces cuando no tengan comida pueden estimular con la mano stay el eldeo y yo soy dan aragua nos vemos pronto que voy chico eso es very nice good boy eso es good boy good boy eso chico come 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 leo que voy hey nice hasta pronto no 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 no